Bueno, buenos días, la verdad que buenos días a todos, a los trabajadores de la salud aquí de San Carlos Centro. La verdad que una enorme satisfacción, un trabajo que viene desarrollando el gobernador de la provincia junto al director de emergencias, el doctor Eduardo Wagner, que tiene que ver con recomponer este sistema que bien describía integrado de emergencia en la provincia de Santa Fe. Todos conocemos las falencias que tenía el sistema, luego vino la pandemia, quedó puesto de manifiesto aún de manera mayor esa situación y trabajamos desde entonces en dar respuesta en cada uno de los lugares. Lo mencionaba muy bien el doctor Wagner, es la tercera ambulancia que recibimos para el sistema de emergencias de nuestro departamento, obviamente que seguimos haciendo gestiones para otros lugares que necesitamos mejorar y equipar la red con mayor cobertura, porque esa era una demanda que durante muchos años también efectuamos y que no tuvimos respuesta. Yo quiero agradecer al director del hospital, a todo el equipo de trabajo de aquí del hospital Suchón, porque verdaderamente han trabajado y mucho en todo este tiempo y también como decía Tito, como le decimos nosotros, nunca bajó los brazos, siempre tuvo esperanzas, confió en nuestro trabajo, en el trabajo del gobierno de la provincia y hoy estamos dando una respuesta importante. Y también destacar, si hay algo que nos caracteriza es el vínculo con todos los actores y los referentes en cada uno de los lugares. Esta era una demanda no solo del sistema de salud, sino también de los referentes políticos, aquí está Francisco, Cecilia, Erika, obviamente lo conversamos con los intendentes, los presidentes comunales también y con todos quienes de alguna manera están interesados en mejorar el sistema de salud en cada una de nuestras comunidades. Así que desde este lugar, como siempre, Eduardo, agradecerte por la predisposición, por escucharnos y obviamente este trabajo que hacemos junto a la Ministra de Salud de la provincia y al Gobernador de la provincia, que tiene que ver con este vínculo específico en cada uno de los lugares. Así que desde ese lugar vamos a seguir trabajando porque obviamente el sistema de salud necesita y mucho. Hablábamos con Tito de un trabajo que quedó pendiente por la pandemia, que tiene que ver con reparar el centro de salud y también un desafío que venimos llevando adelante y que requiere de muchos recursos, pero que seguramente en la gestión del Gobernador Omar Perotti vamos a tener la respuesta porque confiamos en ello, que es la reparación de toda el ala sur de este edificio histórico, conservando cuestiones que tienen que ver con su historia. Creo que es importante también conservar el patrimonio, con lo cual eso también demanda una inversión importante. Gobernador, estuviste visitando otros zancos del departamento y bueno, sabíamos también de esta gran inversión y del apoyo que siempre das, la parte de salud. Sí, bueno, nosotros trabajamos desde nuestro lugar como senador acompañando a todo el sistema de salud porque estamos convencidos de la importancia y la relevancia que tiene, el esfuerzo que hacen cada uno de los trabajadores y también ahí ponemos el esfuerzo, en que cada uno de nuestros vecinos tenga lugares confortables para atenderse, pero también quienes trabajan en el sistema de salud tengan un lugar digno donde desarrollar. Ese es un desafío que tenemos siempre. Y la verdad que hoy estamos aquí, Eduardo hablaba del sistema integrado, en Esperanza ha comenzado hace pocos días la reparación integral de todo el espacio del sistema de emergencias, con una inversión de más de 2 millones y medio de pesos que estamos llevando adelante en conjunto con el municipio, con fondos de la provincia de Santa Fe. Hay inversiones que se están haciendo en Santo Domingo, en Sarmiento, se terminaron las inversiones de ampliación de consultorios en Felicias. Así que venimos trabajando y la verdad lo que ha quedado puesto de manifiesto con esta pandemia es que teníamos un sistema de salud antes de la pandemia que mucho se decía, pero que verdaderamente tenía muchísimas falencias. Bueno, lo que estamos intentando es dar las respuestas, los recursos están, como dice nuestro gobernador, cada inversión que se anuncia, cada lugar donde llegamos con alguna solución tiene que ver, porque los recursos están y las respuestas están a la vista. Senador, en cuanto a las obras que se tienen que hacer aquí en el Hospital de San Carlos Centro, ¿se sabe más o menos qué inversión se debería hacer? No, los números es difícil decirlo, pero nosotros estimamos que es una inversión superior a los 50 millones de pesos lo que está vinculado al ala sur para recuperar y refuncionalizar, que es un tema que estamos hablando, porque obviamente eso es lo importante del gobierno de la provincia, del Ministerio de Salud, de escuchar en función de las necesidades que tiene. También sabemos que el municipio está haciendo una inversión en este sentido, un ala vinculado a eso y creo que es importante, porque todo ello ha tenido la autorización, el análisis y el estudio para que se pueda llevar adelante del Ministerio de Salud. Así que, bueno, tiene que ver con la mirada que tenemos. Nosotros creemos que hay que tener, diríamos, una mirada de esfuerzos compartidos entre las distintas gestiones, tanto municipios, en nuestro caso como senador, y obviamente el gobierno de la provincia de Santa Fe, para dar respuesta a todos los santafesinos. ¿Creen que es factible, si bien son obras grandes que implican demasiado tiempo, pero que es factible que se comience a desarrollar en el 2022 una obra de esta envergadura? Ese es el intento y el trabajo que estamos desarrollando. La verdad, hemos puesto también a disposición nuestros equipos, hemos conversado con distintos actores para tratar de colaborar y ayudar al Ministerio de Salud. Ustedes imagínense que la provincia de Santa Fe, en este marco que ha sido la pandemia, ha tenido que repensar el sistema de salud y la funcionalidad de muchísimos sectores. Es decir, que todo el personal vinculado a infraestructura está todos los días trabajando con situaciones que tuvieron que ver con la emergencia y también con la mirada del sistema de salud que queremos para nuestro departamento, en particular nosotros, pero también el sistema de salud integrado de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, saludamos a Francisco Pérez Lindo, Cecilia Riva, concejales de San Carlos Centro que siempre apoyan a estas iniciativas. Sí, ¿qué tal? La verdad es que muy contentos de recibir a Eduardo y a su equipo, recibir a Rubén en la localidad y esto, que son noticias que suman a San Carlos, estar haciéndolo en el hospital con todo el esfuerzo que ha hecho el personal de salud y el agradecimiento en nombre de su directora a todos ellos que puedan llegar estas herramientas es lo que hace que uno crea, digo, que genere esperanza y que hay herramientas para salir adelante y que la política tiene que ser entendida de cosas que sumen y no que dividan o que resten. Esta buena noticia que veníamos dialogando hace unos días ya con Eduardo, la posibilidad de que efectivamente pueda llegar, sabiendo la necesidad y la importancia de que se pueda contar con esto, una terapia intensiva móvil, cuán necesario es, verdaderamente nos pone muy felices, tiene que ver también con acercar herramientas para repensar el sistema de salud en nuestra localidad y, como digo, tener la presencia del gobierno de la provincia de Santa Fe, que llega con herramientas concretas, con respuestas concretas, con hechos concretos, con acciones concretas, venimos toda la semana, de hecho con actividades, lo hemos molestado muchas veces en relación a eso y esta es una buena noticia que se vino gestando ya hace un tiempo y en este efecto en algún modo sorpresa que nos planteaba Eduardo, que nos decía, miren que salgo para allá, ahora yo voy a avisar y todo, la verdad es que, bueno, también lo llevamos con esa ansiedad, digamos, de la alegría de que era una buena noticia. Así que reitero el agradecimiento especialmente al personal de salud del hospital que tanto ha dejado durante toda esta pandemia, se ha perdido mucho y, bueno, en esta salida que tiene que venir por delante, ojalá estas herramientas puedan ser las que colaboren en ese sentido. Pensaba que importante la labor también de los concejales y quienes acompañan en política aquí en nuestra ciudad para gestionar también estas cuestiones tan importantes del gobierno provincial y ser también la voz de toda la ciudad en cuanto a los requerimientos más importantes. Así es, realmente, nosotros somos, yo creo que tenemos una misión maravillosa, llevar la voz del pueblo y golpear las puertas a donde hay que ir. Y bueno, y tratándose de un tema como es salud, en este caso, creo que es primordial. Yo me quedo, o sea, todo lo que he escuchado, las manifestaciones, o sea, estamos muy felices todos, pero me quedo con un cuadro maravilloso que es cuando el doctor Wagner abrió la puerta de la ambulancia y vi al personal, a este personal que es de fierro, el personal del hospital, la emoción, la emoción que ellos sintieron al encontrarse con algo así. Así que creo que es un día que va a pasar a la historia porque fue una gran sorpresa. En los tiempos tan difíciles que corren, este tipo de sorpresas, creo que tenemos que valorarlas.